El incremento de la ola de violencia e inseguridad en los últimos meses está relacionado con la excarcelación masiva de reos comunes y con los grupos parapoliciales que fueron armados en la represión estatal que inició en 2018, consideran especialistas en seguridad ciudadana. A ellos se les suma que la prioridad de la Policía Nacional no es garantizar la seguridad ciudadana, sino brindar protección al régimen Ortega Murillo. Durante el primer semestre de 2020, las muertes violentas se incrementaron en 338% respecto de las registradas en 2019. También preocupan a la ciudadanía los asaltos y los femicidios. En ese mismo periodo, el gobierno otorgó régimen de convivencia familiar a más de 7.000 reos comunes, los cuales podrían estar reincidiendo, explicó Elvira Cuadra, especialista en seguridad ciudadana. Otro factor es la impunidad que el gobierno ofrece a sus grupos paramilitares o parapoliciales y las armas de fuego que poseen, pues actualmente hay más armas de fuego involucradas en hechos de delincuencia, señalaron. Lea más en la nota de nuestra colega Kaylin Romero en Confidencial.com.ni. El Consejo Superior de la Empresa Privada denunció el aumento de asaltos a camiones de empresas en diferentes partes del país. Hemos seguido recibiendo información de que los delincuentes andan haciendo literalmente su agosto en nuestro país. Esta mañana fue asaltada una camioneta de distribución de cigarrillos en las Américas y hace 10 días esa misma empresa sufrió otro asalto en San Rafael del Norte. También tenemos reportes de robos recientemente en Inotega. El sector privado llamó a la policía a que cumpla su función de detener el delito. La ministra de Salud, Marta Reyes, ofreció este miércoles una presentación ante la Organización Mundial de la Salud, en la que habló de la experiencia en el manejo de COVID-19 en Nicaragua. El programa que nos tocó presentar como país, la vigilancia sentinela en Nicaragua, cómo se desarrolla, cómo se aplica y cuáles son los resultados. La presentación de Reyes no está disponible para el público. Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud, que es la oficina regional de la OMS en las Américas, ha señalado la falta de información y cifras de parte del gobierno de Nicaragua, así como la preocupación que les genera la inadecuada prevención de las autoridades nicaragüenses en medio de la pandemia. En total, el MinSA reporta hasta la fecha 4.494 casos y 137 muertes por COVID-19. Las cifras son puestas en duda, ya que son de las más bajas de la región, a pesar de que el gobierno de Nicaragua no tomó medidas de distanciamiento físico como sí lo hicieron sus vecinos. Según la propia base de datos del MinSA, recientemente filtrada por Anonymous, hasta el 24 de julio el ministerio había ocultado 6.243 casos de coronavirus. El Observatorio Ciudadano COVID-19, que lleva un conteo independiente, reporta hasta el 19 de agosto 9.822 casos sospechosos y 2.652 muertes asociadas a la enfermedad. La decisión del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, de no renovar el mandato del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, ataca la autonomía e independencia de ese organismo, afirmó su vicepresidenta Antonia Urrejola. Nosotros entendemos que hay una decisión política para sacar al secretario Abrao las razones, si son presiones de los Estados u otras, yo no voy a interpretar las razones. Urrejola considera que Almagro ejecuta una sanción de facto contra Abrao. La Comisión Interamericana sostiene que, pese a la postura de Almagro, Abrao sigue siendo el secretario ejecutivo de la CIDH. Vea la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. Según un informe del Ministerio de Gobernación, más de 57.000 nicaragüenses han regresado a su país luego de quedar varados en el extranjero debido a la pandemia. Esa cantidad es casi 20 veces mayor a la cifra estimada por defensores de derechos humanos y organizaciones opositoras, que registran unas 3.000 personas. El gobierno de Nicaragua exige una prueba negativa de COVID-19 a sus ciudadanos, pero no se las ofrece ni de manera gratuita ni a cambio de un pago, por lo que muchos migrantes económicos sin recursos han padecido una larga espera fuera de su país. Les invitamos a disfrutar del más reciente episodio de La Última Mirada News con Juan Carlos Zampié, el tamaño de la mentira y una plática de verdad entre sandinistas. ¿De qué se trata esa plática? Entérense visitando nuestro canal de YouTube Confidencial NICA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!